Una vez más, los lobos se están bajando de la montaña, Kenan. Siento mucho arruinarte el ánimo así. No te disculpes. No hay nada que lamentar. ¿Qué caso tiene estar aquí si no es aliviar las penas? Cualquiera en tu lugar se sentiría así. Además, tendrás que casarte con una chica a quien nunca habías visto. No es fácil. Sería más fácil si jamás la hubiera visto. ¿La has visto? ¿La conociste? ¿Recuerdas que hace un tiempo te conté sobre una chica? La chica que te quitó el aliento. La que te hacía olvidar lo que ibas a decir. Sí. Esa chica. Ella es la hija de Bedir. ¿Es la hija de Bedir? No solo se supone que debo casarme con la hija del asesino de mi padre. Sino que también es la chica que te hace temblar. Es un problema muy extraño. ¿Qué clase de destino es este? Mi estimado Kinan, esta debe ser tu lección para aprender en la vida. Pero no olvides esto. Solo el amor y la compasión mantienen unidos al lobo con la gacela. Me fice. Hermano. Querida. No sabía que esto resultaría así. Nuestra madre no me dejó otra alternativa. No podía hablar con ella ni contarle. Ya pasó. No te mortifiques más de la cuenta. ¿Cómo puedo hacerlo, hermano? Vas a casarte con alguien a quien no conoces ni amas. Te lancé a las llamas por mi propia felicidad. Hermana. Eres la persona más cercana a mí en el mundo. Soy yo quien debería pedirte perdón. Por no haber sido suficientemente buen hermano para ti. Pensé que estabas feliz porque ibas a casarte y no pude ver el dolor detrás de esos hermosos ojos que tienes. Lo siento tanto, Kinan. No sabía que sería de este modo. Nefise. No es pecado amar. Estos días de dolor pronto pasarán. Todo va a solucionarse. Ahora quiero que me prometas que vas a ser feliz. Y que ya no vas a llorar. ¿Quieres que te cuente algo? Estoy muy contento. Porque ese muchacho se enfrentó a muchas cosas solo porque te ama. Y eso es hermoso. Muslum está de vuelta con nosotros. Nos estamos preparando para una boda. ¿Por qué tan tristes? Por Zuluf. ¿Le dijeron la verdad? Así es. Entonces, ¿por qué están tan tristes? No hay motivo para esas caras. No. No hay motivos para esas caras. Mientras me preocupaba por mantenerme viva en ese pozo, ustedes me entregaron como mercancía. Me entregaron a su hija a su enemigo. No pongan esas caras, por favor. Pueden relajarse y disfrutar en la boda. Cariño, nosotros... Hicieron de su hija un juguete más de los Ibranoglu. Sé que van a hacerme pedazos en esa casa. Estoy segura. Cada día van a torturarme. ¿Crees que lo quisimos así, cielo? Tu padre y yo estábamos aterrados. No sabíamos qué hacer. Yo me di cuenta de eso, tío. Pero quiero que sepan que voy a luchar por mi libertad. Hola. Habla Kenan. ¿Cómo lo haremos? Te diré cómo lo haremos. Encontrémonos en mi taller a las dos de la tarde. Iremos con Zuluf para allá. Está bien. Estaré a las dos. Lo lamento. Si estuvieras vivo, no podrías perdonarme. Yo debería estar enterrada en tu lugar y no hacerlo sufrir, papá. Pero no puedo controlar este sentimiento. No puedo. Perdóname. Pasa, hija. Ven, hija. Asiento. Aquí. Mi niña hermosa. Sé que estás enojada conmigo. Pero no olvides que un padre no debe privilegiar a ninguno de sus hijos. Yo no lo hago. Te lancé a las llamas, cariño. Puse una carga muy grande en tus hombros. No quería más sangre. O que te pasara algo. O que tu hermano muriera. No quería. No quería. Un matrimonio puede terminar. Pero no puedo revivirte de los muertos, hija. Es por eso. Piensa en eso a la hora de decidir, ¿de acuerdo? Papá, me estás matando en vida al tratar de salvarme la vida. Eso no tiene sentido. Me estás lanzando a un patio como si fuera un saco con sobras. No digas eso. Papá. Papá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pan-Pan! ¡Pan-Pan! Papá, papá, papá. Yo creí en tu bondad. Pensé que en realidad me había salvado del pozo. Pero lo había olvidado. Engañar y mentir es lo que mejor hace los Gibranoglu. Veo que me salvaste por tu propio bien. Solo para poseerme. Solo... Escucha. Okesh no nos daba la ubicación del pozo. Te buscamos por días. Al final, cuando el mayor lo hizo decir dónde estabas... Corriste para salvarme. Como un héroe. ¿Verdad? Para casarte conmigo. Para ser de mí tu esclavo. No es así. ¿Cómo es? Además de eso, hay más cosas que yo no sepa. ¿Por qué me encontré contigo en el museo? Fue una ironía del destino. ¿En verdad crees eso? Al igual que cuando me salvaste del pozo. No sabía quién eras cuando te vi en el museo y... Tampoco podías saber que eras tú la misma del pozo, Zuluf. Créeme. Desde ahora no creeré ni una palabra que salga de tu boca. No dijiste quién eras cuando me salvaste. Porque lo único que te importaba era salvar a Okesh. Todos estábamos muy preocupados. Tu padre, yo... Se trataba de salvar a Muslum. No podía permitir que tu hermano muriera o... ¿O qué? O era casarme con la hija del asesino de mi padre. Por obligación. Admite que no pudiste controlar a tu hermano. No pude contener a este desgraciado. No voy a casarme contigo, Kenanjibranoglu. Si no tienes nada más que decir... Puedes largarte. Puedes largarte. Pensé que vendríamos, Luhm. Nos hacen esperar en medio de la calle. Ya me duelen los pies. Tía. ¿Sí? Ya llegaron. Ahí están. Señoras, buen día. ¿Cómo están? ¿Dónde está tu hija? Zuluf. No pudo venir. Estaba débil, por supuesto. Pueden juntarse antes de la boda cuando esté recuperada. ¿Por qué no terminamos con el parloteo y vamos de compras? No iremos felices de tienda en tienda. Como si estuviera entregando a mi hija voluntariamente. Buena idea. Conozco un muy buen joyero. Sígame. Muslum, mira este. ¿Te gusta? Es lindo. Son argollas con diseños especiales de oro blanco. Muslum. ¿Sí, tío? Mira, cariño. Escoge el que tú quieras, el que más te guste, por favor. Yo lo pago. ¿Quién eres tú? Si el novio no tiene suficiente dinero para comprar un anillo, ¿qué estamos haciendo aquí? Me habla a mí. Yo soy su tía. Mira, si quiero, puedo comprar los anillos, linda. No deberías. Si el novio tiene el dinero, que compre los anillos. Y si no lo tiene, será la madre quien los compre. Cada quien paga por sus cosas como puede. Sí, como si no supiera de sus harapos y sus manos ensangrentadas. Vamos a ver qué hay. Este. Quiero ver este. Ese. Quiero saber el valor de ese anillo. Señora, ese es un diamante de 1.5 kilates. ¿Cuánto cuesta, entonces? 25 mil y fracción. Ah. Hija, mira, es muy hermoso. Es muy bonito, pero no quiero un anillo tan vistoso. No vinimos a este lugar a comprar ordinarias baratijas. Mamá, quiero un anillo más sencillo. Entonces, les recomiendo los modelos más clásicos. ¿Este te gusta? ¿Eso es lo que quieres usar en tu dedo? Así es, mamá. Te consideras digna de este anillo. Muy bien, entonces ahora ya sabes cuánto vales. ¡Ya voy, ya voy! ¡Suluf! ¡Vamos, cariño! ¡Suluf! ¡Abre la puerta, hija! ¡Vamos! ¿Por qué no abre? No sé. ¡Abre la puerta, cielo! ¿Crees que no quiero verte usando un vestido de novia, amor? ¿Crees que no quiero que seas feliz, mi princesa? ¡Abre la puerta! Te estamos esperando. Todo estará bien, lo prometo. Papá, no te preocupes por mí. Ya sé cómo voy a terminar con esto. Papá, no te preocupes por mí, 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 no Hermano, ¿vamos a pedir la mano o a un funeral? ¿Por qué se vistió toda de negro? Mejor vámonos. Kenan, hijo, las heridas se sanan con tiempo. Una persona se puede sanar de lo que sea mientras las heridas no sean por amor. Mientras cicatrizan, permítele a tu corazón que sane. Dale tiempo para dejar espacio a un nuevo corazón. Eso es lo que voy a hacer. ¿O qué es, hijo? Sí, mi señor. ¿Cómo estás? Bien, señor. Afortunadamente. ¿Te libraste de tu ira? Todavía me hierve la sangre. Tienes que soltarla. Que no vuelva a salir de tu alma. Olvídala. Batal, corre. Ya llegaron. Llegó la hora. Levántense y salúdenlos. Bienvenidos. Permítame saludarlo, señor. Siéntense. y salúdenos. No, no,minute. Siéntense. Prescription de la�문ualous ¿No pas de EPA? Nadal. ¿Qué es? Escribete y la célula. Opa. No, peroystemos. Enseguida y laอ google. Tiene la kidsa. Entonces, ¿qué es. No hay Dyna. ¡Gracias! Gracias a Dios por este día, por soltar las armas de las manos, por renunciar a la disputa, por ser una familia en vez de enemigos. No podemos revivir a quienes partieron, pero lo que sí podemos es hacer que los días que vienen sean prósperos. Tienes la palabra. Esta noche hemos venido hasta su casa, con la bendición de Dios y la palabra de nuestro profeta, a pedir a su hija Nefise para nuestro hijo muslúm. La entrego y espero lo mejor. Por la paz y por la felicidad de todos nuestros hijos, señora Kevza. Con la bendición de Dios y la palabra del profeta, pedimos a su hija Zuluf para nuestro hijo Kenan. Doy mi autorización y espero lo mejor. ¿Zuluf? Hija, ¿tú estás de acuerdo? No lo estoy. No lo acepto, señor. ¿Cuánto más es necesario que sufra? Me lanzaron a un pozo. ¿Y ahora quieren convertirme en esclava de su casa? ¿Qué es lo que quieres decir? No seré novia de esta familia. Querida, la asamblea se reunió y llegamos a un acuerdo. Todos deben cumplirlo. Ya he pagado mi cuota. No pagaré más. ¿Vas a oponerte a la palabra empeñada? La moral nos pertenece a todos. Lo que faltaba. ¿En tu cabecita todo esto es gracioso? ¿Planeaste honrarnos una vez más esta noche? Lo prometimos y se cumplirá. Como Nefise será una novia en esa casa, tú serás la novia en esta mansión. Solo sobre mi cadáver, señora. Eso no. No queremos tu lindo cadáver en esta mansión. Ya que no das consentimiento, ya que no habrá paz, entonces yo los haré pagar por todo el daño que han hecho. Y el cadáver, ya sea de tu querido hermano o el de tu padre, saldrán de aquí hoy. Okes, tranquilo. Okes, cálmate. Okes, baja esa arma. Olvídelo. Solo acepté esto por la paz. Por lo tanto, si no hay paz... Cobraré mi venganza. Okes. Baja el arma. Por favor, Okes, piensa en lo que haces. Basta, hermano. Está bien. Está bien. Acepto. Desde ahora, perteneces a esta mansión. ¿Entendido? De acuerdo. Lo entiendo. Entregamos a una novia por otra novia. En ningún momento te elegimos a ti ni a tu familia. ¿Te queda claro? Ah, y otra cosa. Yo no seré familia de los asesinos de mi padre. No lo olviden nunca. Jamás. Bienvenido, señor. Señor, bienvenido. Gracias. Retenemos su mesa lista. ¿Qué desea pedir? Que nos traigan de todo un poco. Voy a emborracharme con mi sobrino. Desde ahora, olvídate de la Marina y empiezo a salir con tu tío Celil. Este lugar es el paraíso. ¿Por qué no me trajiste aquí antes? Pero no le digas a mi hermana, o si no, me quebrará la espalda. Tío, tú no te preocupes por nada. De ahora en adelante, este será nuestro lugar secreto. ¿Quién es el guapo que está con Celil? Su sobrino. ¿O qué es el guapo que está con Celil? Y que el guapo que está con Celil... ¡Suscríbete!